En campaña, una máxima, la realidad supera la ficción, solo hay que asomarse un poco. Se llama Querétaro, es una calle empinada, sin pavimento, de bajada peligrosa de subida pesada, por donde se vea el reflejo del abandono. La Bersolilla es una comunidad de Santa Rosa Jabrigui, 36 minutos la separan del centro de la ciudad. Al filo del mediodía, con el sol a plomo, apenas si hay personas en la calle principal. Conforme se avanza, puede uno bajar al bordo, bueno, lo que queda de él. Hace tres años que no llueve, en sus márgenes está un padre y un hijo extrayendo con un motor agua. Los animales ya no tienen que tomar, dicen. Estamos en la Bersolilla, pero ¿qué has encontrado en las 42 comunidades de Santa Rosa? Bueno, pues primero que da muchísimas gracias por acompañarnos y como ves, lo que observas en prácticamente todas las comunidades, pero no solo es en las comunidades, es en las colonias, es en la mitad de Querétaro. Observas, como ves, mucho olvido, observas mucha indolencia. Es un tema que estás viendo ahorita, es lo del agua. Los niveles acostumbraban a llegar hasta los límites. Como ves, el vertedero ya está seco y es un tema que agobia mucho a la comunidad. Pero lo que más observamos, lo más fuerte es la indolencia, es olvidarse que existen las colonias, olvidarse que existen las comunidades, como si todo Querétaro nada más fuera Bernardo Quintana, Constituyentes y 5 de Febrero. Cuando realmente ves obras como El Bloque y ves todos estos sectores absolutamente olvidados, es absolutamente indolente pensar en obras de esta naturaleza cuando ves necesidades tan grandes. Metros adelante, 5 jóvenes y no tan jóvenes avientan la atarraya para sacar las mojarras. Mismas que van a comer con un cig de cerveza. Adelante, un par de mujeres se encuentran con el candidato y le piden trabajo. Ambas vienen con cubetas llenas de nopales, recién cortados. Luis Humberto Fernández camina con botas negras el pueblo, entrega sus volantes, una que otra bolsa con la leyenda de Claudia Sheinbaum, lleva sombrero, se ve agotado. Pocas veces se presenta con las personas y dueños de negocios, pero dispara a siempre. Somos de Morena, ¿qué tal les cae? Algunos responden, otros dicen, no me cae bien, pero vamos a votar por ellos. Fernández no conoce bien el municipio, es una designación de su partido, de esas que hacen en México. Comparte su distrito con tres candidatos a diputados locales y el candidato a la presidencia municipal. No hay publicidad panista. Llegar a la Bersolilla es pasar por basureros a cielo abierto, por carreteras en mal estado. La lucha por el poder visibiliza el deterioro. El otro querétaro. Estamos en campaña.